Gracias Carmen, el saludo cordial para usted, para las personas que a esta hora están en sintonía de TV Sur Noticias con éxito. Arrancó la campaña de impacto que está realizando el Hospital Fernando Escalante Pradilla y que abarca las especialidades de oftalmología, fisiatría y también cardiología. Les voy a mostrar estas estructuras que se armaron aquí dentro del Gimnasio del Polideportivo de San Isidro del General y que son parte de esta jornada que busca alcanzar a una población de unas 1.200 personas que tenían citas para 2024, 2025 y hasta 2026 y que se le adelantaron esa cita para este mes de septiembre del 2023. Que es una acción muy importante en cuanto a abarcar esas listas de espera, reducir ese tiempo de espera que muchas veces se convierte en un inconveniente bastante complicado para los pacientes. Por eso se hace esta jornada con presencia de especialistas de diferentes centros médicos de nuestro país. Estas tres carpas se armaron, una corresponde a cardiología, la otra a fisiatría y la que vemos en el fondo a oftalmología, que fue la primera especialidad que comenzó a trabajarse este miércoles. Mañana se van a unir el resto de especialidades, el próximo viernes también y recordemos que esta campaña termina el sábado a eso de la una de la tarde. Miércoles, jueves, viernes y sábado es esta jornada de impacto que realiza el hospital Fernando Escalante Pradilla. Y es que hay pacientes que vinieron, por ejemplo, este miércoles que tenían citas para 2025 o hasta 2026. Ellos destacaron la importancia de esta jornada. Ay, no, muy importante, muy contenta por esto que se ha realizado, porque ya mi mamá tenía una cita para el 2025 y que se la adelantaran así es una bendición de verdad. Y esto me parece, bueno, de las cosas buenas que suceden yo creo que esta es una, porque en realidad esa espera, verdad, que a veces hay que tener, verdad, porque sabemos que citas con demasiado tiempo, verdad, que hay que esperar. Y me parece muy bueno, creo que de alabar esta campaña, esto es demasiado bueno para mi parecer y creo que aquí lo bueno sería que siga sucediendo, verdad, esto. Yo creo que es una de las primordiales de las personas, porque la vista es algo que uno necesita para todo. ¿Cuándo tenía usted la cita? Este, la que vino fue mi esposa, ya yo me la había hecho ahí en el hospital, me la habían hecho. ¿Y para qué año lo tenía su esposa? Para el 2026. O sea, es un adelanto increíble. Sí, 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 para mí es algo que le agradezco a los médicos los que lo hayan hecho, porque sabe que la vista, más de una persona es algo que está haciendo lo que sea y ayudándole yo en lo que era el asunto de la cocina, porque estaba muy dañada de la vista. La vista, la izquierda ya la había perdido total y hasta para eso, para el 2026 es demasiado tiempo. Bueno, muy importante para lo que es la salud visual, verdad, en el caso, hoy estoy acompañando a mi mamá que viene de Buenos Aires. ¿Para cuándo tenía la cita su mamá? ¿Para qué año? Creo que como dos o tres años posterior a la fecha de hoy. O sea, es un adelanto importantísimo. Claro que sí, sí. Y hay que aprovechar, verdad, que nos llamaron y nos contactaron a tiempo, verdad. Les comentaba que la proyección en cuanto a alcance de pacientes durante estos cuatro días anda por 1.200 personas, que es un avance muy importante en esa lucha para disminuir la lista de espera aquí en el Hospital Fernando Escalante Pradilla, en Pérez Celedón. Todo muy bien, los pacientes han fluido con normalidad y todo está saliendo bien hasta el momento. Doctora, ¿cómo fue el tema del contacto? ¿Sí respondió la gente? ¿Sí pudieron contactarlos? La mayoría sí, pero como siempre les decía que a veces hay pacientes que cambian su número de teléfono y que no nos avisan. Esa es la importancia que se ha insistido tanto en que cuando la persona cambia sus teléfonos, venga y se acerque al hospital a cambiar sus datos. Porque a la hora de tener esas campañas o adelantar citas, lo hacemos por medio de los datos que tenemos en los archivos. Y si el paciente no ha cambiado, no se puede avisar y al final de cuentas se depura. ¿Qué impacto tiene en esa lista de espera, esta jornada? Imagínense que esperamos ver 1.200 pacientes en estos 3-4 días. Eso es de gran ayuda, porque vamos a adelantar bastante los pacientes, por ejemplo, de ECO, casi 700 pacientes se van a adelantar. Y eso, imagínense que vamos a empezar a correr, en los espacios que quedaron de estos se adelantaron, vamos a empezar a correr. El cita si va a tener el paciente su cita más pronto, entonces vamos a impactar positivamente en la salud de los habitantes del cantón. Se tomó la gente que estaba en espera un poquito más lejana, ¿verdad? Ese fue el procedimiento. Así es, en estos son los pacientes que más espera tenían, para ir corriéndolo en orden. O sea, no sería justo que cojamos el que acaba de llegar, donde hay pacientes que han esperado mucho tiempo por su cita. Entonces, así es como se va llamando, para ir impactando por plazos. Con gran éxito arrancó este miércoles la jornada de impacto, continúa mañana jueves, el próximo viernes. También estarán autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, también haciendo una visita en esta jornada. Y estará culminando el próximo sábado, por supuesto, estaremos con detalles aquí en TV Sur Noticias, en TV Sur Pérez Celedón. Carmen, desde el Polideportivo, este es un reporte de Kevin Serrano en cámaras, un servidor, Johan García Gómez. Vuelvo con usted al set principal, con más información. Gracias.